Bueno, la sesión fue limitada a los legisladores de los estados que estaban en cuestionamiento, comenzando con el estado de Arizona, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pero lo que ha sucedido, lo que esperábamos de este presidente, que ha perpetrado un crimen contra la nación, debe de ser enjuizado, por perpetrar este crimen contra la democracia, desatar este vandalismo, un grupo de criminales que están vandalizando aquí el centro de la democracia mundial, porque no quieren, se rehúsan a aceptar los resultados de las elecciones. Esto es una especie de golpe de estado que quiere dar él, pero no se le vamos a dar. Vamos a rechazar y no vamos a dar un paso hacia atrás. ¿Usted alcanzó a ir al hemiciclo o ha estado en su oficina desde que comenzó la sesión? No, yo estaba en mi oficina desde esta mañana, desde que comenzó la sesión, y pensaba ir más tarde cuando le tocaba al estado de Pensilvania intervenir en torno al proceso de la Cámara de Representantes. Pero eso es, esperaba matarle, por tal razón no pudo estar ahí. Pero estoy en mi oficina aquí, tranquilo. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escuchado? Quiero quedarme aquí hasta que todo esto se resuelva. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escuchado desde el lugar en el que se encuentra? Bueno, no han dado instrucciones, seguridad no ha dado instrucciones sobre lo que tenemos que hacer. Yo lo que digo es que en ninguna parte del mundo aceptarían este tipo de comportamiento ilegal, violento y tolerante de sectores racistas, derechistas, sectores que quieren perpetrar su odio a la sociedad completa, a los Estados Unidos. Pero estamos aquí, en defensa de cada uno de los votos de ustedes y de la democracia. Ahora, a ustedes les habían advertido sobre posibles riesgos a la seguridad. ¿Les sorprende que estos manifestantes hayan podido vulnerar la seguridad? Porque uno de nuestros colegas está sorprendido por la falta de previsión de lo que podía ocurrir y la falta de presencia policial para evitar que no solo rompieran el cerco, sino que ingresaran a la rotonda. Y de acuerdo con informes, habría personas armadas tratando de ingresar al hemiciclo. Bueno, nosotros, esta mañana cuando llegué a mi oficina, yo noté realmente de que había muy poca seguridad y que estaba muy pobre la seguridad alrededor del complejo del Capitolio. Pero nada, yo entré a mi oficina como hago todos los días, pero sí noté de que no había mucha preparación y que realmente no se habían preparado para este tipo de acción. De manera que yo creo que la seguridad debe tomar medidas más fuertes y si es necesario, se debe de llamar la Guardia Nacional. El momento que vive Estados Unidos congresista, hubo una elección, la elección fue certificada, salud, la elección se determinó, hubo irregularidades menores como hay en todas las elecciones, pero no hubo fraude generalizado. Anoche se da también la victoria del reverendo Rafael Warnock en el Senado por el estado de Georgia y se anticipa que también se dé la victoria de John Osoff y que ustedes los demócratas tengan Cámara y Senado. Vemos las imágenes del Capitolio. ¿Qué le dice usted a quienes están fuera de Estados Unidos y nunca habían visto ocurrir algo de este tipo? Porque una cosa son las protestas que son frecuentes en Washington, otra es que un grupo vulnere la seguridad del Capitolio e impida que ustedes estén sesionando, que es el trabajo por el que los eligieron. Yo le digo que tengan fe que el sistema democrático de los Estados Unidos está basado en sus instituciones sólidas y que sencillamente lo que están viendo es el comportamiento de un pichón de dictador, que es el presidente Donald Trump, que rehúsa aceptar los resultados no solo de sus elecciones, sino tan recientes las elecciones de anoche en el estado de Georgia. Pero que tengan fe en los Estados Unidos, en nuestro sistema democrático de leyes, de instituciones, de separaciones de poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que nosotros de nuevo vamos a prevalecer. Y sabemos que ya está la presidenta de la Cámara invocando la presencia de la Guardia Nacional para ayudar en la seguridad. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se reanude el debate y se siga con el orden del día, que es resolver estas objeciones y contar los votos y dar el último paso previo a la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris el 20 de enero? Porque hay que destacar algo. Aunque ha habido un intento de golpe de Estado por algunos de sus colegas que desconocen el orden constitucional, aunque el presidente Trump ha estado incitando a hechos como estos, no se ha subvertido el orden. El presidente Trump sigue ejerciendo, ustedes siguen ejerciendo en el legislativo, las cortes no han sido vulneradas, no ha habido un quiebre del orden institucional, pero sí hay una agresión que, por supuesto, quienes la ven en televisión tienen una imagen que sorprende, porque esto se ha visto en el mundo, pero no se ha visto aquí. Ustedes no han dejado de sesionar, pero ¿qué debe ocurrir para que se reanude la sesión, que podría ya no ocurrir hoy? Bueno, me parece que se tendrá que evacuar el Capitolio en total, establecer orden y de nuevo vamos a sesionar mañana, porque esto lo vamos a hacer, guste o no le guste al señor Trump. Vamos a sesionar y vamos a cumplir con nuestro papel que nos indica la ley, la constitución de los Estados Unidos. Vamos a hacer eso posiblemente mañana, yo creo que sería ya mañana, pero no vamos a descansar hasta que cumplimos con nuestros compromisos con la constitución de los Estados Unidos. Yo creo que inmediatamente lo que pediría yo es que se abra una investigación formal en torno a las acciones del presidente Trump, que incitó un motín, un intento fallido de derrocar la democracia aquí en los Estados Unidos. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conversar con colegas, ya sean demócratas o republicanos, desde que esto comenzó? Sí, he hablado con varios colegas, se encuentran bien, se encuentran aquí en el complejo del Capitolio, hasta ahora no han sucedido incidentes graves, simplemente vandalismo y naturalmente lo que yo dije anterior, un intento fallido de derrocar la democracia en los Estados Unidos. Ha hablado con algún legislador republicano, ¿sabe si estos incidentes puedan cambiar la intención de algunos de estos 140 miembros de la Cámara o de los senadores que habían anunciado objetar y se esperaba que podrían ser hasta seis estados? Yo espero que sí, yo espero que ellos entiendan ahora mejor de qué se trata todo esto, y no son todos los legisladores, incluyendo el liderato republicano del Senado, está muy convencido y claro de cuál es su papel que tiene que desempeñar en este proceso constitucional. Y hay que destacar también, congresista, estos manifestantes tienen el derecho de manifestar frente al Capitolio, tienen el derecho de desplazarse, tienen el derecho de expresar su opinión, tienen el derecho de estar en desacuerdo con el resultado de la elección. Lo que no tiene el derecho es a usar la fuerza para tratar de obligar a que el Congreso no cumpla con su deber. Es correcto, aquí se dan protestas todas las semanas, y mucho más grandes incluso que esta, y nosotros protegemos el derecho a la disidencia, a la protesta, yo creo que es un componente muy importante de la democracia, pero nadie tiene el derecho a violentar el proceso constitucional, y menos aún a un tratar de negarle los resultados de cada uno de los votos a través de los Estados Unidos. Y quiero hacer énfasis en eso, esta manifestación, estos incidentes de seguridad, la suspensión de la sesión, no ponen para nada en riesgo ni los resultados de la elección, ni el hecho de que el 20 de enero Joe Biden y Kamala Harris asumirán la presidencia, no tiene que ver esto nada con el proceso institucional, esto es simplemente un incidente que está llevando a la insurrección de seguidores del presidente Trump, hemos hablado de sedición, hemos hablado de intento de golpe de Estado, pero son medidas que no van a fructificar porque las instituciones, como usted decía, se han mantenido y se mantendrán. Así es, eso es correcto, le pido al pueblo americano que mantenga la calma y que se sientan seguros de que este es un país, de hecho un país de gran oportunidades que le ha dado a un inmigrante como yo, que vine aquí, incluso sin documentos, tener el privilegio de representarlo en el Distrito 13, aquí en el Congreso de los Estados Unidos, que este país se caracteriza por sus instituciones fuertes. Adriano Espaillat es representante a la Cámara Demócrata. Cámara Demócrata